Hola poderosos, ¿cómo están? ¿Sabías que la gente quiere saber por qué deberían hacer algo en vez de cómo? En nuestra sociedad, la palabra por qué es una palabra muy poderosa, que anima a casi todo el mundo a hacer casi cualquier cosa. Esto es, porque la palabra por qué, responde a la pregunta que todo el mundo se hace. Y esa pregunta es, ¿por qué? La gente está profundamente motivada por entender las razones de por qué deberían hacer algo, y no por cómo se hacen. A la mayoría de las personas no les importa cómo se les piden que haga algo, mientras que entiendan las razones por las que se les pide, aunque la razón no sea necesariamente significativa o determinante. Algunos teorizan que esto viene de nuestra infancia y el condicionamiento que recibimos de nuestros padres. Entonces, cuando usan afirmaciones como, ¿por qué lo digo yo? Por ejemplo, si eres un niño y tu padre te dice que hagas los deberes antes de ir a la calle a jugar, y tú como niño le preguntaras por qué, probablemente tu padre te diría porque lo digo yo, o porque yo te he dicho que lo hagas. La teoría es que nos acostumbramos tanto a que por qué significa que no hay otra solución, y ya no le prestamos tanta atención a lo que le sigue a la palabra por qué. Nos han condicionado para entender que la palabra por qué significa que es importante, y que probablemente no tengamos otra opción. Y esto no es porque verdaderamente no hay otra opción, sino simplemente que hemos sido condicionados a creer que solo hay una, o que no merece la pena considerar las otras opciones, ya que puede conllevar consecuencias indeseadas. Según todo esto, la mayoría de las personas no prestarán atención a lo que se dice después de la palabra por qué, ya que han sido condicionados a creer que no es necesario. La palabra en sí supone que lo que se dice es importante y que es necesario que se haga. Esto fue probado por un grupo de psicólogos que querían comprobar si la teoría funcionaba. Lo hizo enviando una persona hacia una oficina donde había una fila de gente esperando para ocupar una fotocopiadora. El primer día, la persona enviada preguntó a la gente formando la fila, ¿Puede usar la fotocopiadora? Tengo que hacer fotocopias. Ese día, el 60% de las personas que estaban esperando en la fila dijeron que sí. Al día siguiente enviaron a otra persona. Y esta vez preguntó, ¿Puede usar la fotocopiadora porque tengo mucha prisa? Y ese día, el 94% de la gente permitió ir a la persona al principio de la fila, aunque todo el mundo estaba esperando para hacer lo mismo. El último día enviaron a otra persona que preguntó, ¿Puede usar la fotocopiadora porque necesito hacer 5 copias? Y ese día, el 93% permitió que la persona se colara en el primer lugar, a pesar del hecho de que el racionamiento era bastante irrelevante y no tenía mucho sentido, ya que todos necesitaban hacer copias, algunos más que otros. Lo que los psicólogos comprobaron es que las personas estaban un 30% más dispuestas a hacer lo que les dijeran solo por usar la palabra porque. Así que puedes usar la palabra porque para hacer que los demás hagan pequeñas cosas por ti. Pero no hay que confundirse. La palabra porque también puede perderse impacto si la razón es más larga del usual. Si la razón es más larga que una frase corta, mayor a un renglón, es muy poco probable que la persona que escucha sea engañada o acceda a lo que tú quieres, ya que tiene que empezar a escuchar de nuevo para oír lo que realmente está pasando. Por ejemplo, si alguien dice, este champú es mejor porque tiene sales del mar muerto, probablemente cumpla con lo que le están pidiendo, comprar el champú. Sin embargo, si intentan vender el champú diciendo, este champú es mejor porque tiene sales del mar muerto y además ayuda a combatir la caspa y el cabello que no es lacio, nutriéndolo con minerales que son exclusivos de aquel mar, lo han alargado demasiado. En este punto, la persona ya habrá vuelto a prestar atención y escuchará activamente de nuevo, por lo que su mente racional va a estar atenta a todos los detalles y a cada palabra y así puede formar una opinión sobre lo que han dicho. Probablemente se dará cuenta que pagar por algo así no es lo ideal, ya que podría ser simplemente sal. O si a alguien realmente le importa, puede que investiguen sus beneficios y también verse disponibles marcas mejores que también traigan sal del mar muerto a mejores precios. Así que si han alargado demasiado de la razón, entonces no van a obtener el beneficio de usar la palabra porque. Aunque la mayoría de las personas no están al tanto del poder que tiene la palabra porque para manipular, hay algunos que sí conocen el condicionamiento que tiene esta palabra para hacer que los demás cumplan su voluntad. Y así como esta palabra porque, también hay otras que nos han condicionado desde chico. Si quieres descubrir cuáles son las palabras que nos han condicionado, podrías hacer un ejercicio mental y sacar una lista, reflexionar muy bien y verás que hay muchas. Muy bien poderosos y poderosas, esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si fue así, puedes darme like. Si no fue así, puedes darme dislike. Nos vemos luego. Un abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Chau.